¿Trabajaron después de la dura derrota en el Coloso? ¿Y si tenés el equipo, si vas a repetir o puede ser que haces un cambio en el medio campo puntualmente con Seals ingresando por Rivero? Estamos viendo, estamos viendo, seguramente viajamos ahora y entrenaremos mañana y resolvemos el equipo mañana. Bien, bien, dentro de la bronca de haber perdido, de haber hecho un partido con altibajos. Nos fuimos con una derrota que no esperábamos, sinceramente, pero bueno, aquí hay que sumar todos los días y tratar de buscar los resultados que nos puedan mejorar este inicio que no es bueno. Antes de seguir hablando de fútbol, quiero consultarte qué te generó lo que sucedió con Juanjo Concina, el ataque con balazos a un local, y si es algo que también influye en vos, pensando también en tu continuidad. A ver, primero, es una locura, yo dentro de lo que puedo razonar, creo que es algo que no puede estar dentro de un resultado, ni del fútbol, ni de un club, está claro. Bueno, estamos con Juan, hemos hablado, lo he llamado, le he expresado y pensar con respecto a esta locura, así que nada, trataremos nosotros, o sea, también hablamos con los chicos que no entiendan los jugadores que esto es una responsabilidad del jugador, esto es una locura que no tiene nada que ver con el deporte, con el fútbol, ni nada, yo enfocado en lo que hay que hacer para que este equipo mejore, como se lo dije a los jugadores el otro día, tenemos que tratar de ganar este sábado, y si no es este sábado, será el otro, y si no, va a ser el otro, ¿sí? Pero ya es algo personal, sé que este equipo tiene que mejorar y lo va a hacer, por lo tanto, nos enfocamos en lo que es el día a día, y que el que esté mejor juega, y los demás, que se preparen, porque les va a tocar. Bueno, sí, estamos trabajando en vivo, consultarle, ¿no?, en vista de estos dos resultados tan negativos que ha tenido, el nivel está a 8 puntos de la zona de descenso, ha logrado solamente sumar un punto, hay quienes dicen que su continuidad depende del resultado del próximo partido, ¿usted lo siente así? No, todavía no, seguramente cuando vea que el equipo no responde, lo llamaré a ustedes y le diré la decisión que pueda tomar o no. Hoy hay un montón de cuestiones que hablamos, que ya dejamos de hablar, por las cuales creemos que al equipo le toca sacar resultados positivos, nos hacemos cargo, hay que trabajar, era algo que podía suceder, lamentamos que hoy suceda, porque esto lo hablamos desde cuando empezamos esta preparación, la segunda parte del torneo, así que con tranquilidad y con mucha fortaleza. En ese sentido, ¿siente que los jugadores tienen que salir de alguna manera a bancar su lugar como técnico en la cancha? No, 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 el jugador no tiene que bancar nada, el jugador tiene que entrar y tiene que jugar, ¿sí? El jugador tiene que jugar y tratar de ganar, no, yo no creo en eso de que un jugador tenga que salir a bancar a un técnico, el jugador tiene que jugar por la camiseta y ganar, ¿sí? Así que en algún momento yo voy a poder ganar. Omar, estamos en vivo para de 12 a 14, aquí. ¿Le molesta tener que hablar de situaciones no deportivas en el marco que vive la institución y por otro lado, en el marco que está viviendo y tener que hablar de esta situación, si influye en los jugadores? A ver, uno tiene un poco más de experiencia en muchas cosas, obviamente que en este tipo de situaciones que han ocurrido en las últimas horas no son cosas normales, está claro. Por eso uno trata de contener a los pibes, de que entiendan que nosotros jugamos al fútbol, que trabajamos en fútbol, que tratamos de que el equipo gane, para eso nos trajeron, de que tratamos de que ellos sean los protagonistas del juego. Después todas estas cosas que pasan están fuera del ambiente del fútbol, son de otro ámbito, está claro, y hay que tratarlas en otro ámbito. Bueno, trato de proteger a los pibes, de que entiendan que esto es fútbol y que jueguen, no es responsabilidad de ellos lo que pueda haber pasado, eso es lo primero que tenemos que tratar de enfocarnos. Después seguramente los jugadores que tienen más experiencia son los que tienen que también ayudarnos a contener y a entender la situación de locura que se vivió, que esperemos que no se vuelva a repetir. Después pensaremos y veremos por qué suceden estas cosas, pero no creo que sean por un resultado deportivo. Este equipo, entendemos que iniciamos una etapa no muy buena, por los resultados, en los partidos, quizá no hay equipo que nos hayan pasado por arriba, pero no interesa, perdiste, y es lo que a todo el mundo le interesa, por lo tanto enfocarnos en empezar a ganar, y que estas cosas no sucedan, no tienen que ver, ya te digo, con el fútbol, son cosas que están fuera del fútbol totalmente. Omar, que sea un partido eliminatorio, es un partido distinto ante un mismo rival, y si está bueno que no sea un partido de Superliga, el próximo que tienen que jugar para cortar esta racha. En realidad hay que cortar la racha, entender también que jugamos, es un partido definitorio, para nosotros lo encaramos como todo es definitorio, porque sabemos que en la Superliga hay que sumar, hay que jugar para sumar, que esa también es la palabra que intentamos transmitirle al jugador, que no entre en un estado de desesperación y quiera hacer las cosas como no hay que hacerlas, como quedamos expuestos en gran parte del partido del otro día, porque este es un equipo que tiene jugadores de experiencia y maneja bien ciertas situaciones de desesperación de los rivales, entonces enfocarnos en este partido, este partido para nosotros, te vuelvo a repetir, es importante porque va a tener que ver con lo que viene, si te toca ganar y hacer un partido como quizás venís haciendo y no ganás, te va a dar esa confianza para lo que viene, esta es la realidad. Yo veo una situación de desconfianza en algunos momentos que el equipo es vulnerado, o le convierten y después cuesta, así que trataremos de ir paso a paso y que volvamos a tener la tranquilidad que supimos tener en algún momento, consiguiendo resultados buenos, no tan buenos, pero el equipo se mostraba sólido y con una idea clara. Omar, continuando lo que preguntaba la colega y escuchándote, con respecto a la posible continuidad en algún momento, ¿importa mucho más lo que ocurre dentro de la cancha que lo estadístico? Sí, para mí sí, para mí sí, porque cuando ves un equipo que vos metes variantes o hablas o trabajas de una manera u otra y no hay reacción, bueno, ahí seguramente uno empieza a evaluar otras cosas, ¿sí? Hoy veo la predisposición del jugador, porque si vos te pones a analizar el partido en frío, pudimos haberlo ganado ese partido, pudimos haberlo ganado, ¿sí? Y cometimos algunos errores donde el rival nos hizo un gol de una salida rápida, una diagonal y un pase de casi 40 metros y errores o desatenciones que nos vienen costando partidos, ¿está claro? Eso también lo tenemos en cuenta. Hoy creo yo que lo que el equipo necesita es confianza y que los prive no estén pidiendo de que si mañana ganamos o perdemos, el técnico se va y viene otro, hay un montón de cuestiones. Entonces, que es lógico que ustedes lo manejen, está claro, algunos pueden tener una idea, están en fútbol y saben cómo es esto, ¿sí? Pero hoy la tranquilidad la tenemos y no hace falta que nos apoyen ni nada. A mí la única realidad son los jugadores dentro de la cancha a ver cómo se muestran en el partido, porque también podés no ganar el partido que viene y por ahí ves cosas interesantes. No quiere decir que mañana, como dicen algunos, lo entiendo, entiendo el juego, no que si gana que se va. Esto es un juego. Así que vamos a tener tranquilidad y ver si podemos empezar a agarrar el camino que supimos andar. Osmar, y sin duda que están trabajando para hacer un buen partido y resolverlo el sábado. Decís también que no necesitas apoyo, respaldo. La información que tengo es que ayer estuvo el presidente y que te expresó que independientemente de lo que suceda el sábado, ellos siguen contando con De Felipe Entrenador. ¿Existió algo así? El presidente viene todos los días, todos los días, desde que nosotros llegamos, viene todos los días a ver los entrenamientos. Y a mí me gusta. Me gusta porque es una forma de que nosotros podamos vender nuestro trabajo, al margen después si podés ganar o no. Y creo que lo que está evaluando es eso. Esto es fútbol, podés trabajar muy bien o no, y a veces podés ganar y otras veces no podés ganar. Esta es la realidad, pero yo no necesito que me vengan a apoyar. Al contrario, hay que apoyar a los pibes y que los pibes se sientan importantes en el día del partido. Yo, como les dije el otro día en la conferencia, tenemos muchas batallas, hemos vivido estas situaciones y lo que tiene que tratar de tener todo el mundo es tranquilidad. Si logramos eso y empezamos a sacar la cabeza, vamos a andar bien. Y si no, ya sabemos cómo sigue todo esto. ¿Cómo están los referentes? Digo, porque en la previa de cada partido y en los post, en buenos y malos resultados, vos hablás y hace algunas semanas que al hincha de Niúl no le llega la palabra. Niúl tiene no menos de 5 o 6 referentes. ¿Cómo están ellos? ¿Esperás más para salir adelante? Sí, espero que mejoremos. Hay un montón de cuestiones y vemos que algunos niveles no están como de algunos chicos que son muy importantes para este plantel, no están en el nivel de cómo terminamos. Esa es la realidad. Tenemos 4 o 5 jugadores que son en realidad muy importantes para este plantel, que no están en ese nivel, pero hay que ayudarlos a que vuelvan a estar bien. Son importantes para este equipo y, bueno, seguramente hay que tratar de que vuelvan a ser lo que quieran. Omar, todavía no tenemos la lista de los que viajan. Te aprovechamos. Algunos nombres propios, ¿no? En esta semana corta, ¿cómo está Mauro Formica? Si tiene chances de jugar. Si Grimi está a disposición. ¿Si Oviedo sigue sin ritmo y no va a formar parte de la delegación de los que viajan? Grimi no está todavía. Sí, está ahí con un programita que hablamos. ¿Quién más? Oviedo tampoco está. Está Lisandro. ¿Y? El Gato. Sí, el Gato, esperemos que se está recuperando bien. Hemos tratado de hacer una recuperación de los chicos de manera pasiva, porque sabemos que el partido y el viaje ya ya están. Por eso también los dirigentes han hecho una gestión para viajar hoy. Vamos a viajar hoy para entrenar mañana y ya tener la posibilidad de jugar el partido, que es un horario muy temprano, a la una y pico de la tarde. Así que veremos, hasta ahora está bien, no han manifestado ningún problema los que van a estar y bueno, ojalá no vaya bien. Omar. Sí. Preguntarte ya directamente por el partido del sábado, si piensa que puede ser del rival la misma estrategia, el mismo planteo o puede cambiar, porque bueno, recordemos que era un partido por los tres puntos de esta por una eliminatoria directa. Sí, pero es un rival que generalmente te juega de la misma manera, aunque puedan cambiar los nombres, ¿sí? Trabajé con el ruso durante muchos años y bueno, los equipos son duros, te disputan el partido palmo a palmo y como les dije la semana pasada, nunca te podés confiar, es un equipo que no se entrega nunca y en una pelota te gana el partido. Y la otra que le quería preguntar es, usted habló un momento de no entrar en la desesperación, ¿cree que ya en este momento el jugador, y se notó en parte el día lunes, entra en esa desesperación de ya no importa jugar bien o jugar mal, hay que ganar? Sí, eso es un problema, porque generalmente cuando pasa eso no jugás bien ni mal y cualquier detalle de rival te lastima. Fue un poco lo que pasó, es algo que pasa y sucede en estos clubes grandes que llevan mucha gente y a veces jugás al ritmo de lo que queremos hacer, queremos ganar y cuando se pierde un poco el objetivo o la forma de cómo tenés que hacerlo, quizás no estás acostumbrado o no tenés un equipo para jugar de otra manera, ¿sí? Hay jugadores de buen pie y bueno, hay que tratar de explotar eso y que sigamos haciendo lo que hicimos de local que fue bueno hasta el otro día que nos tocó perder un partido complicado. Recién mencionabas que hay niveles individuales bajos, también en varias ocasiones mencionaste esto del armado del plantel, refuerzos que llegaron tarde. Más allá de todo esto, ¿qué autocríticas es de tu trabajo? ¿Hay algún aspecto en el cual vos ves que al cuerpo técnico le ha costado tener éxito? Sí, hay una autocrítica grande, pero no vale la pena decirla, ¿sí? No tendríamos que haber jugado la Copa Santa Fe con este equipo. Eso lo tuvimos claro siempre, pero bueno, hay una responsabilidad que había y entonces hoy nos desbalanceó un poco lo que es, desbalanceó un poco lo que fue la preparación del equipo. Y esa es una autocrítica que me hago. Omar, para profundizar sobre la pregunta del colega, ¿admiten entonces que quizás desde lo físico el equipo no está en el nivel...? Es probable. Este equipo no está como terminó en el pasado y la Copa Santa Fe es un torneo importantísimo, pero hay que buscarle una fecha en la cual no interrumpo una preparación para un equipo que está preparado para iniciar un torneo, en este caso de la Superliga, está puesta en un momento que vos tenés que preparar el equipo. Entonces hoy analizamos y dijimos, bueno, pasó lo que pasó, hay que bancarla y hay que tratar de salir adelante. Omar, después del partido ya has hecho un análisis y decías que perdieron muchas segundas pelotas en el partido contra los tucumanos. Los cambios, si hay algún cambio, ¿va a estar vinculado esto el guisado? Sí, es un equipo que juega bien a eso, lo hace muy bien y tiene volantes que si te recuperan, salen rápido con espacio, te lastiman y eso te genera inseguridad. Creo que tenemos que mejorar un poco la tenencia de la pelota y la agresividad que tuvimos los 25-30 minutos hasta que hicimos el gol. Después nos fuimos para atrás de una manera inexplicable y fue cuando llegó el empate. Y a partir de ahí entramos en dudas. El equipo rival aprovecha muy bien estas dudas y se llevó un premio importante. Tenemos que pensar en entraría Moroso y sale Fertoli o Figueroa. Están por ahí las opciones. Vamos a ver, mañana sí, pero no hay muchas. No hay muchas opciones que puedas manejar. No hay cinco cambios para hacer. Serán dos o tres y después el equipo. Básicamente el equipo es el mismo. Omar, ¿qué se le puede decir al hincha en este momento? Porque acompaña, apoya al equipo, pero no encuentra en el equipo justamente esa respuesta que también está buscando usted. Sí, al hincha no le decimos nada. Siempre le agradecemos que estén, que alienten a sus jugadores. Entonces, el hincha es hincha, no va a dejar de alentar nunca a sus jugadores ni a su gente. El tema es que nosotros queremos darle una alegría, darle un resultado y empezar a que todo el mundo y la familia en un sol boy pueda volver a tener esa tranquilidad y ver que el equipo, la gente puede identificarse con el equipo. No es todo tan malo lo que estamos haciendo ni todo tan bueno. Esta es la realidad. Tenemos altibajos que se ven y nos golpean. Nos golpean y hoy que te golpeen y que no puedas levantar, eso también preocupa mucho. La parte anímica que estamos tratando de trabajar y que la podamos mejorar. Pero al hincha agradecido porque siempre hay una palabra de aliento al margen. Obviamente, cuando no ganás y te comes goles o te hacen goles, uno puede expresar lo que expresa, es algo natural, hay mucha pasión, pero nada, nosotros tenemos que entregarle otra cosa al hincha.